El Tóxico El Tóxico Gente, charlamo un poquito El Tóxico Lo está pasando bien DJ Jesús Music DJ Chicho Me El Tóxico Me tiene tres cuando paredes El Tóxico Tú quieres cuando no se puede DJ Chicho Me Me tiene tres cuando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así allá no habrán mujeres No hay razón pa' que no se le sieres fría como la nieve El Tóxico El Tóxico DJ Jesús Music El Tóxico 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 Los Tóxico El 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 Tóxico ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El Tóxico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!